Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Demet Ozdemir sorprendió a Khan Yaman, a Khan le está costando entender lo que pasó. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los populares actores turcos Demet Ozdemir y Khan Yaman han vuelto a sacudir recientemente la agenda de las revistas. La relación de la famosa pareja volvió a llamar la atención con las sorpresivas declaraciones de Demet Ozdemir. Khan Yaman quedó asombrado por el comportamiento de su compañero Demet Ozdemir. Aquí están los detalles de la sorpresa de Demet Ozdemir que confundió a Khan Yaman y la incapacidad de Khan para comprender lo sucedido. La sorpresa de Demet Ozdemir. Demet Ozdemir y Khan Yaman, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, siguen estando en la agenda con sorprendentes declaraciones sobre su relación. Demet Ozdemir confundió a Khan Yaman con las declaraciones que hizo recientemente y sorprendió a los periodistas y fans de la revista. La sorpresa de Khan Yaman. La sorpresa de Khan Yaman ante las sorprendentes declaraciones de Demet Ozdemir no pasó desapercibida. La actitud alegre de Ozdemir y sus inesperadas declaraciones dejaron a Khan Yaman en un acertijo. Los tabloides y los fanáticos esperan ansiosamente la verdad detrás de esta sorpresa. Días llenos de amor de la pareja. Demet Ozdemir y Khan Yaman atraen gran atención en las redes sociales con sus publicaciones sobre su relación y sus mensajes de amor mutuos. Si bien los días llenos de amor de la pareja ocupan constantemente la agenda de las revistas, sus fans muestran un gran interés en su relación. Las misteriosas actitudes de Ozdemir. Las actitudes misteriosas exhibidas por Demet Ozdemir sorprendieron recientemente a los reporteros de la revista y a sus seguidores. Ozdemir logró confundir a todos con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. y declaraciones notables en las entrevistas en las que participó. La curiosidad de Khan Yaman. La curiosidad de Khan Yaman ante las sorpresivas declaraciones de Demet Ozdemir trajeron consigo nuevas especulaciones sobre la relación de pareja. Mientras Khan Yaman intenta comprender qué pasó ante el misterioso comportamiento de su pareja, el mundo de la revista espera abrir el telón de la curiosidad sobre la pareja. Publicaciones en redes sociales del dúo. Demet Ozdemir y Khan Yaman suelen expresar su amor y respeto mutuo en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, recientemente, los misteriosos detalles en las publicaciones de Demet Ozdemir han generado nuevos interrogantes sobre la relación de la pareja en la agenda. Evaluación del mundo de la revista. El mundo de la revista se evalúa cuidadosamente las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales de Demet Ozdemir. Espera con impaciencia los motivos de las sorpresivas declaraciones de Ozdemir y la reacción de Khan Yaman ante esta situación. Estos acontecimientos inesperados en la relación de pareja son ampliamente discutidos en la prensa sensacionalista. Declaraciones de Demet Ozdemir. Demet Ozdemir sorprendió al mundo de las revistas con las declaraciones que hizo en una entrevista reciente. Ozdemir dijo, compartir el amor es algo bueno, pero a veces también es importante ser misterioso. La gente no solo debe ver la superficie, sino que también debe explorar las profundidades. Estas palabras dieron lugar a nuevas preguntas sobre la vida amorosa de Demet Ozdemir. La reacción de Khan Yaman. Tras estas declaraciones de Demet Ozdemir, la reacción de Khan Yaman se convirtió en motivo de curiosidad. En una breve declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales, Yaman dijo, a veces es difícil de entender, pero mi amante siempre me sorprende. No puedo entender lo que está haciendo o diciendo. Momentos románticos de la pareja. Demet Ozdemir y Khan Yaman suelen compartir sus momentos románticos en las redes sociales en invitaciones, días festivos y ocasiones especiales a las que asisten juntos. Sin embargo, recientemente, los misteriosos detalles en las publicaciones de Demet Ozdemir añaden una atmósfera diferente a los momentos románticos de la pareja. Demet Ozdemir suele añadir notas misteriosas debajo de sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Ozdemir, a quien le gusta hacer pensar a sus seguidores, escribió en sus últimas publicaciones, el amor a veces debe ser incomprensible, déjalo crecer en el misterio. Este mensaje generó nuevas especulaciones sobre la relación de pareja por parte de sus seguidores. Los proyectos de Demet Ozdemir. Demet Ozdemir continúa centrándose en su carrera junto con su relación de la que se habla en el mundo de las revistas. Si bien Ozdemir pretende hacerse un nombre con sus nuevos proyectos y películas, sigue llamando la atención con sus sorprendentes declaraciones en el mundo de las revistas. Los planes de carrera de Khan Yaman. Khan Yaman parece centrarse en su carrera aparte de su relación con Demet Ozdemir. En sus declaraciones sobre sus nuevos proyectos y carrera como actor, Yaman afirma que su relación es especial y que no quiere dar detalles sobre estos temas. El actor está decidido a dar forma a sus proyectos futuros centrándose en los logros de su carrera. Los emotivos comentarios de Demet Ozdemir. Demet Ozdemir también llama la atención por los emotivos comentarios que hacen las entrevistas en las que participa y en sus cuentas de redes sociales. Mientras que Ozdemir crea una atmósfera emocional con las palabras, el amor es un viaje, no tienes que compartir cada momento. Algunos recuerdos solo debes vivirlos tú, estos comentarios plantean nuevas preguntas sobre la relación. Publicaciones misteriosas de Khan Yaman. Khan Yaman da pistas sobre la relación de pareja con sus misteriosas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Aunque Yaman generalmente evita compartir detalles sobre su vida privada, deja curiosos a sus seguidores con sus publicaciones divertidas y misteriosas. Momentos especiales de la pareja. Demet Ozdemir y Khan Yaman suelen compartir los momentos especiales que pasan juntos en las redes sociales. Sin embargo, los misteriosos detalles en las publicaciones recientes de la pareja hacen que los momentos especiales sean aún más intrigantes. El mundo de la revista sigue de cerca cada nuevo detalle sobre la vida privada de la pareja. El sentido del humor de Demet Ozdemir. El sentido del humor de Demet Ozdemir llama la atención con sus publicaciones en las redes sociales y sus respuestas humorísticas en las entrevistas. Si bien Ozdemir hace reír a sus seguidores con las declaraciones humorísticas que ha hecho recientemente, también crea una atmósfera misteriosa sobre su relación. La actitud de Khan Yaman hacia los chistes. Si bien Khan Yaman suele mostrar una imagen seria y carismática, era cuestión de curiosidad que haría ante la actitud humorística de Demet Ozdemir. Cómo reaccionará Yaman ante este estilo de humor se ha convertido en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. La fuerza de la relación de pareja. La fuerza de la relación entre Demet Ozdemir y Khan Yaman radica en el amor y el respeto que la pareja se tiene el uno al otro. El hecho de que los dos se apoyen mutuamente durante el tiempo que pasan juntos, a pesar de todas las especulaciones en el mundo de las revistas, hace que su relación sea aún más fuerte. Ozdemir y el futuro de Yaman. El futuro de Demet Ozdemir y Khan Yaman es un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. La evolución de la relación de pareja, sus declaraciones y publicaciones en las redes sociales son algunos de los temas que los espectadores y fans esperan con gran interés. Análisis de reporteros de revistas. Los reporteros de la revista analizan meticulosamente las declaraciones sorpresa de Demet Ozdemir y las publicaciones en las redes sociales sobre la relación de la pareja. Mientras los periodistas intentan desentrañar las razones subyacentes de las actitudes misteriosas de la pareja, intentan comprender cómo el lado alegre y humorístico de Demet Ozdemir afecta a Khan Yaman. La estrategia de relaciones públicas de Demet Ozdemir. En el mundo de las revistas se habla mucho de la estrategia de relaciones públicas de Demet Ozdemir. Ozdemir a menudo enfatiza su determinación de proteger su vida privada y cómo maneja su relación con la prensa. Esta estrategia sigue atrayendo la atención del mundo de las revistas al conseguir que la relación de pareja esté constantemente en la agenda. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.